Fuertes sonreías, vos veías tu muela de leche Rellenando tu cara más de grande, la vas a entender Qué extraño se veía eso, polillas insensibles Destruyen tu cabeza, amas no poder, rompes el timpano De un grito y la piel a un suyo es alma, nunca dijo nada Y ahí viene el son de paz Hice usted para volver a venir Fuertes sonreías Y cruza los charcos, vuelve y pisa, se quita la duda Se extremecen los meses abstractos, dulces sueños No puedo entregar tan solo el cuerpo Diviso una herida Cerrada y curada Con anestesia leían tus facciones De bronca lleno el alma con mi colgales Serían tantas palabras Y ahí viene el son de paz La, 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 la Y se fue para volver a venir Y vuelve para volver a ir Y vuelve para volver a ir Y vuelve para volver a ir Y se Que te extrañe Que te engañe ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Ya no me importa Résame fuerte Résame fuerte Résame fuerte Y... Résame fuerte Y me vandré No. ¡No! Y se fue para volver a venir